La Secretaría Municipal de Abastecimiento y Servicio el día jueves arrancó con el Plan San Juan, donde ya se fue a una o dos embutidoras. El trabajo consiste en hacer infecciones y toma de muestra dos análisis, análisis microbiológico y análisis fisico-químico, para ver la calidad y la composición de los productos de mayor consumo en esta temporada, que son las salchichas y los chorizos, para sacar una lista de fábricas autorizadas por el municipio. Hasta el momento todas las empresas cumplen con las condiciones de higiene, pero los resultados salen de aquí 10 días todavía. La lista se va a sacar aproximadamente el 17 de junio, con las empresas autorizadas por el municipio, y se va a hacer el colocado de todo esto listado en todos los centros de abastecimiento del municipio y supermercado. Los requisitos son, primero, tener licencia de funcionamiento, tener registro del CENASA, tener una carta dirigida hacia el departamento, y carnet de identidad de los responsables de la empresa.